Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que tiene relación con la Fórmula 1 y se trata esta vez del nuevo campeón 2014 Lewis Hamilton y bueno, como ustedes sabrán, todos sabemos que Lewis Hamilton ha sido campeón este año en la Fórmula 1 recordemos que esta es su segunda corona, su primera fue con McLaren en el 2008 y bueno, admite, de hecho él dice que Mercedes podría repetir para el próximo año sus éxitos de esta temporada bueno, todos sabemos que Mercedes ha sido la escudería sensación este año también recordemos que Hamilton quiere, por lo menos quiere superar los récords del brasileño Ayrton Senna y además recientemente él fue condecorado por la FIA en la misma gala FIA en París fue condecorado por ser campeón 2014, o sea este año de Fórmula 1 bueno, y además dicen que podría cortar, tener más ventaja con el otro equipo para la próxima temporada y bueno, yo le deseo mucho éxito a Mercedes y a Hamilton para la temporada siguiente y bueno, espero que para la temporada siguiente tanto Mercedes como Lewis Hamilton repitan sus éxitos y bueno, y espero que puedan superar e igualar a Ayrton Senna el próximo año así que mucha suerte para Mercedes el próximo año y felicitaciones por este año para Mercedes y bueno, eso ha sido todo, ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, nos vemos, que estén todos bien, que a mí fuera, chao y bueno, ya no tengo nada más que decir